Bienvenidos a la última sesión de Creativas Anónimas. Para empezar, ¿alguna nos quisiera compartir cómo se siente no ser visibilizada? No ser visibilizada es sentirte sola. Y sentir que tu voz no es escuchada. Es frustrante. Es como si estuvieras en un salón de clases y gritaras, ¡ey, ey, ey! Y simplemente nadie te volteara a ver. Siento impotencia de que por más que me esfuerce todos los días y ponga lo mejor de mí, nadie me dé un reconocimiento y sea otra persona que tome el crédito. ¿Qué te dirías a ti misma el primer día que entraste a este grupo? Que no es posible que esté pasando esto. Pero que tome el control de la situación, pues es momento que una tome esa decisión. Fue un hito en la vida profesional porque no te das cuenta, o sea, como que está tan interiorizado en ti mismo que no te das cuenta que a veces te estás saboteando. Que nadie me debe decir que yo no puedo. Que van a haber muchas manos de otras mujeres que te van a levantar, que te van a sacar de ahí. Que este es un gran momento de poder visibilizar y poder inspirar a otras generaciones. ¿Qué te detiene a salir del anonimato? Creo que es el miedo, que no sabes justo qué existe más allá. También es desconocimiento a saber que lo mereces. Creo que es un tema de autosabotaje. Es un tema de darte cuenta que tienes la capacidad de hacerlo. El que definitivamente no quiero parecer egocéntrica. Entonces siempre a uno le importa más su individualidad que el colectivo. Y son egoos muy grandes, entonces todo el mundo quiere destacar a su manera. Y si creáramos una sororidad, podríamos ya hacer cosas más grandes. La verdad es que la respuesta fácil es decir que una misma. Que me detiene es un sistema que está perfectamente hecho para eso. Para que tú no te veas y encima te sientas culpable. Que mi trabajo me representa, que mi conocimiento me representa. Y que hoy en día yo lo puedo decir tan libremente, pues la verdad es que ya no tengo miedo. Ahora me gustaría que pensaras en una palabra que describa esto que sientes ahora que estás a punto de dar este paso. Cambio, motivación, evolución, confianza, compartir, amor, orgullo, admiración, poder, libertad. El día de hoy puede parecer que llegar aquí no era tan complicado. Sin embargo, todas han enfrentado sus miedos. Así que de ahora en adelante, cuando lo necesiten, recuerden quiénes son. Mujeres creativas, mujeres que inspiran. Para finalizar esta última sesión, me gustaría que se presentaran y nos dejaran verlas. Conocerlas y reconocerlas. Yo soy Alexis Gutiérrez, Marisol Nolasco, Indy, Amairani Andrade Cruz, Luminitza, Pamela Fink, Rebeca López Hernández, Steph del Río, Anaís, Fabiola Ortiz. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video